Bueno, estamos nada más y nada menos que en la ciudad de Vigo, Galicia porque vamos a tener un almuerzo con un jugador de fútbol representante de Perú y de esa ciudad estoy hablando obviamente del gran Renato Tapia hemos tenido una entrevista con él para el documental que estamos preparando pero queremos tener una experiencia peruana-española así que vamos a comer en un restaurante peruano-español con él y vamos a comprar un poco el pulpo de la gallega tal vez con algún marisco peruano y sobre todo conversar con quien es nuestro único jugador en la liga española del gran Renato Tapia Caminando por Vigo, mira con quien me he encontrado, que lindo Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Con hambre o no? Con hambre, harta ¿A dónde me vas a ayudar? A un restaurante peruano, Fusión, Perú-Nova-Lieva la verdad que tiene cosas muy buenas Qué linda ciudad, estamos solitos en la zona del puerto del puerto, sí, sí el puerto un poquito más allá, están las conserveras pero sí, aquí, el puerto para los arquitos una zona bien bonita, en el centro de comercial acá en el centro estamos aquí, a nada, en las cosas de Portela la verdad es muy bonito, muy bonito aparte ha llegado algún día que se abrió el cielo y está bien bonito las luzes acá están bajadas Escúchame, sí, ya has pactado ahí con el diablo Normalmente el clima aquí como eso, hay bastante lluvia, seguro que leí, ¿no? Lleve bastante, llve bastante pero este año el invierno ha sido la verdad muy moderado ha sido muy bonito, en octubre la gente se ha estado bañando en la playa seguimos en invierno técnicamente seguimos en invierno, la verdad que ha sido, o está siendo un tiempo muy bonito un amigo español me dijo que había algunas cosas parecidas entre Galicia y Lima por ahí el amor al fútbol, los mariscos y esto, la proximidad al agua, al mar La pesca creo que es lo que más se asemeja, sobre todo al callao que justo estábamos hablando y la gente, ¿no? la calidad de la gente, la playa, creo que sobre todo la costa se asemeja muchísimo a lo que es eso, ¿no? Y ahorita además se ha agarrado en tu mejor momento, estás en tu prime prime 28 velas, brazalete, la gente de Corea tu nombre, hay afiches con tu nombre, ¿cómo se siente eso? Sí, nada, lindo, lindo, lindo porque la gente reconoce el esfuerzo y la dedicación que uno le pone a esto sobre todo poder representar al celta y sobre todo como peruano, ¿no? que uno nunca se lo imagina, imagínate, bueno, ahora que llegamos al restaurante ¿quién se imagina un chef peruano tener un restaurante en un lugar, bueno, prácticamente remoto de España? Y con estrella Michelin, ¿no? Y con estrella Michelin, con plato en la guía, o sea, creo que son cosas que uno no se imagina tener pero que están ahí, latentes, como cualquier persona, sea peruano, venezolano, lo que sea y creo que es eso, es eso de sentirse peruano vayas a donde vayas, saber que independientemente si te vas solo o te vas con lo que sea, siempre va a haber un peruano donde sea que vayas te lo vas a encontrar y vas a sentir que realmente puedes hacer las cosas bien Bueno, ahorita vamos a ser donde un peruano, ¿no? Sí, vamos a ir y la verdad que está muy bueno, personaje, pero te va a gustar, te va a gustar mucho ¿Cómo se llama? Eso... Se llama Juan Carlos, Juan Carlos Perret, así que vamos a ir a verlo ahora Qué lindo que te griten máquina en la calle, ¿no? Bien, bonito, bonito, bonito ¿Alguna cosa más te grita, no? No, no, no ¿Máquina está bien? Máquina, máquina, eres un guerrero, me dice, bastante eres un guerrero, sí, sí Guerrero Inca Pero bien, 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 bonito Vamos a comer, te sigo Bueno, vamos Sacas una foto Sacas una foto tú Sí, claro, como los señores Te conocen nadie, tío A mí nadie me pide foto A mí me pide una foto para mi ego A ver una foto, a ver Gracias, como no, hermanito Una foto con tu celular Gracias, ahora puedo dormir tranquilo Que toma, que toma Bueno, ya estamos aquí Y vamos a probar un poco de comida ¿Peruana, española o qué? ¿Peruana, española o qué? Ución Ución, como dice el hombre Hemos venido a un restaurante que se llama Quero Y tiene muy buena pinta Así que, vamos a ver ¿Qué nos sirve? Alicia se divide en dos zonas Ría Baja y Ría Salta Esa es la zona de Ría Baja Esto está más o menos en un carro Pues a 20 minutos aquí Aquí no más Aquí no más, aquí al toque ¿Al toque? Al toque Estoy peruano, aquí no más ¿Eres peruano o tú no? Sí, soy de Lima Bueno, aquí estoy ¿Cuánto tiempo tienes aquí? 18 años, por su menos Ah, razón tienes un lejío más peruano que español Le cambia, le cambia Eh, no empiece, claro No empiece Renato y empieza Ya te dijo, ya te dijo Renato Y dijo, gracias Otro vez Hombre ¿Qué sueles comer tú acá? El arroz chaufa, pero él me hace mi bandeja, me hace mi bandeja. Un engreimiento, un engreimiento. ¿Hacemos un bandejita para Renato? No, engreimiento no, porque pago. No sería engreimiento, ¿no? Paga bien, ¿eh? Deja una propina, bien, bien. Como corresponde al señor, claro. Ceviche, ceviche ahí, carretillero, pero gratis, muy bien. Vamos, sorprendenos. Agordo que una noche de estrellas fue polizontes. Claro. Creo que estaba Renzo Schuller. No puede ser, Ceviche. Nos entrevistó. Y una vez hice la noche. ¡No la eres! Pero tú fuiste a... Claro. La colía era... Dijeron ya, si se muere el programa, que vaya Jesús. Ya está. Pero que terminó de matar el papato. Sí, sí. Mala vida, disculpe. Mala vida, ya está. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. y hay que leer libros, hay que leer libros, estamos en vivo y dicen que conoce algo, yo no entiendo, es información innecesaria, hay que poder en contexto a la gente que nos está viendo, nada más, y acá nuestro especialista nos va a describir un poco esta reserva, a ver, que dirías que es lo más rico de este lugar, bueno, a mi me gusta el chaufa, muy bueno, chaufa de pollo o chaufa de pollo, con su plaquita, ah, que nivel, chaufa de pollo o chaufa de pescado, no, de chanchito lo hacen, muy bueno, muy bueno, ahí está, mira, el pescadito, calidad, yo me llevaba a un lugar de calidad, bien, pero sí, normalmente comemos en el club, no, no suelo almorzar fuera, mucho, y de chanchito, ¿quién lo ha sacado, de tu mamá o del muñeco? no, de muñeco, de muñeco, muñeco, pero cuando era joven, porque ahorita, ahorita está un poquito pasado, muñeco, y por eso me refiero con confianza, no porque sea confía en su voz, sino que yo lo conocí en el mundial, pero que se dijo, te adotó como su hijo, pero como su hijo que, como, decía que yo era como Checo, que es un perro, porque era por los dos únicos blancos de la familia, oye, ¿verdad cómo está Checo? ¿Sigue vivo o no? Che, no, por favor, por favor, claro, no, está en su spa, en su spa, sí, le ha tocado una semanita ahí. ¿Se encuentran de todo, pero el producto peruano acá no? Sí, hay una tienda latina aquí también, se encuentra, se encuentra bastante. ¿Qué no encuentras de ninguna manera, el limón? El limón imposible, el ají amarillo, que te viene congelado, pero no es lo mismo, Carne gallega es muy buena, muy buena. Entonces sí puedes hacer platos con carne, con chancho fácilmente. Vamos a continuar con un crujiente de algas. Alga y lleva un tipo de hierba de costa gallega. Un tipo de hierba alúgica, que es banana de playa. ¿Alucinógeno? ¡Vamos a ver, que juega mañana! No me lo malogres. Estoy trabajando. Tengo la esperanza de que meta boli y no venga a mi cámara, así que tiene que estar pulca. Empezamos con el caldito, el consomé, el chupín y lo acompañamos con un crujiente de alga. En este caso es pirulina y una hierba de costa gallega, como por ejemplo la banana de playa. Una vez que tomamos el caldo y tomamos el crujiente, vamos a ir con una croqueta que está hecha de pescado de roca y caldo de pollo. Después nos vamos a ir hacia una edita chifera, un recuerdo de la calle Capón, peruana. ¡Ay, ay, ay! En este caso es pularda, una pularda de la raza de mos, una raza autóctona gallega. Aire de cítricos y anizados, con la mano y las dos bocadas. ¡Dios santo, qué nivela! ¡Come sano, come peruano! ¡Eso! Es fuerte. ¿Estamos, no? Famoso, fabuloso, epicísimo. ¿Tú? ¿Para acá? Buenísimo. ¿Coleo? Como siempre, como siempre. Calidad. A ver, ¿cómo era la institución? ¿Cuál y te? Ya me perdí con la institución. Primero alquero, ¿no? Alquero, cuidado con eso, ¿eh? Larga, está bueno. Ah, pero era shock. ¿Era shock? Mmm, ¿qué es esto? Sí, ¿no? Alga. Sí, tremendo. Muy bien. Vale, por favor, cambia de canal. ¿El hombre? ¿Has hambre? Eh, la hermosa mamá. ¿Es que te lo conoces? Gracias, sí. ¿Es rico esto? Después ese, el de abajo de abajo. Aquí te dejo el que más te gusta a ti, el popular duñuelo de seco de carne a la napaeña. Buena pinta. 50 camote, primo. Vamos, confe. Por aquí te dejo seco de ternera a la norteña. Chifa, chifa. Siente el chifa en este pedacito. A ver. No te puedes quejar. No, señor Miguel. Guardo, guardo. Esto no lo paga la l*****. Señor, yo no había dicho nada, pero si usted me quiere invitado. Esto con mi comunicación de YouTube lo pagamos. A ver, ese consumo. Dame la toma que vende. La que metes la muelaza ahí. Muy rico de verdad. Me ha sorprendido porque hemos estado comiendo la típica comida gallega, púlpola gallega, mariscos, langosta. Y esto tiene una fusión bien peruana que se siente de verdad. Muy rico. Por fin. Por fin. So. So. Una. To. Como. cámara y hemos hecho un escabeche de gallina y gallo le hacemos escabeche y ceviche escabiche el humo hermano es hermoso no puedes exigir menos no en un plano hermoso se te ve pero un abrazo para mi causa luciano masieri estamos acá robando el espacio a los que hacen este tipo de contenido mi amigo cholomena viajeprero que más de esta parte de este debería ser viaja y roba se siente más el escabeche se siente más el escabeche no? prácticamente parece que ha gustado van a lavar el plato adentro yo quiero escuchar el cuento de la comida que es lo que más me ha gustado vamos a pinturar con un ceviche de lubina una lubina madurada durante 10 días es el pescado que viste estaba ahí colocado esa lubina estaba durada 10 días una semana por ahí no me acuerdo y una leche de negre de aje amarillo con masato fermentado amazónico maíz choclo maíz cancha y un puré de de camote con naranja amarga hay choclo y cancha que aprovechen uff que aproveche que me gustó a mi envuelto a ver a ver a ver que es bueno como sería la cara de youtube reaccionando a la comida mmm que rico como como se llama eso? buenazo no se llama es que es rico es un chef calvano rodrigo si te vas a preparar claro aquí vamos y acabo su padre vas a limpiar o que? esta muy bueno muy bueno esta gusto eh? este te ha parecido el mas peruano o no? si el escabecho me pareció el mas peruano no sale el sentido bastante la verdad oh por acá como vamos? ya ya ese vaso del un quiero de buen vaso ah? un quiero de pituno vamos a continuar sudado de melo en vez de ponerle papa hemos hecho una espuma de papa y va a ser caliente cada lemon y en vez de cebolle tenemos unahouses confitada con tabla vi estilo nickei � Ay 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 ay. ¿Dio o qué? ¡Mam! Papi, no es carrera, te veo con una un fino. El chen dijo, deja la cámara y come. Es verdad. Ah bueno. Vamos a meterla. Muy bueno. Mmm, ¿y cómo le conociste a aquel hombre? Tenemos también un amigo en común. Bueno, se le quitas. Pasa, pasa. Tranquilo. De huy, de huy. Diglute. Te he dicho que coma. Perdón, perdón, perdón. Bueno, mi representante, Chalaquita, era mi cumpleaños, el 28 de julio antes de firmar y me dijo anda a comer un restaurante peruano, entonces pasamos por aquí y estaba cerrado, estaba cerrado, bueno, comimos en la esquina y me quedó el bichito de vamos a comer, vamos a comer, entonces volvimos y vinimos a comer y lo encontramos, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Pues la primera vez que llegué hace cuatro años, hace cuatro años y ya un personaje y ya quedó, cambiamos números y desde ahí venimos, no venimos siempre pero cada vez una ocasión especial siempre venimos a comer, que vino Paz entonces es una ocasión especial Un bocata y chao Vamos a continuar y tenemos un lacón, ¿saben lo que es el lacón? El lacón es una pata de jamón, en este caso es un cerdo alimentado de castaño y el lacón es un plato tradicional de las que verano, tenemos un lacón que es un producto típico de aquí, como un curry de ajís amazónicos, aceite de ají panca, acelga ecológica y lacón encurtido, en la parte de abajo hay un poquito de cremoso de camote con azafrán de la mancha, buen provecho Joder macho, que bien suena eso, ¿hay algo más incómodo que te grabe comiendo? Lo mismo fue esto, lacón Nada más La concha Mi trabajo, disculpen ustedes, ustedes me entienden Esto está bueno de verdad, es muy distinto a lo que he probado antes ¿Qué planta es? ¿Qué planta es? Lacón, ¿qué? Lacón ¿Y a ver? Lechuga, ahí se lechuga ¿Qué es eso? No hablan con transparente Nabo, ¿no? El nabo le da el contraste muy bueno al curry ¿El contraste? ¿Le metió bien? Claro, porque te queda fuerte y comes el nabo y la pasigua Ah, y tú ya estás para youtuber de cocina ¿Qué es esto que tenemos aquí, señor? Manzana fea y una royal de fruta de la pasión ¿Cómo es eso de manzana fea? Manzana fea porque el agricultor me dice que nadie le compraba la manzana ¿Por qué? Le digo, son muy bonitas por fuera, cuando fuera del confinamiento Entonces, por cierto, las regalo No, no pueden ir de nada Llego muchos años trabajando juntos Déjame probar una, cojo en la cesta Y nada Pero por fuera de desesperación No es perfectamente perfecta No es a veces más baja arriba, un poco a un lado Lo forma Lo forma, exacto Está diciendo la manzana, ¿no? No, no, te miré y justo... Pero me había escuchado un insulto, dije, ¿qué pasa? Y nada, entonces la probé Tiene un sabor increíble No es como la del supermercado Sabes que de repente es todo bolita por fuera Pero no sabe a nada Estas son manzanas ecológicas Tenemos un postre que es manzana, vainilla y maracuyá A este postre le llamamos manzana pasión Mano, qué bien hablas, ¿ah? Tú estás acá, pero claro Tú eres colegio de promoción Primavera, primaria y semaculada Aunque no lo crean, acá el hombre y yo hemos sido al mismo colegio ¿Cuánto tiempo estuviste en el José Olaya? Estuve toda la primaria ¿Toda la primaria? En José Olaya Bueno, vamos a comer esta delicia Este viene siendo el prepostre, ¿ya? Voy a preparar el postre ¿Renaldito, está bueno? Buenas, no A ver, por aquí, ¿qué tal? Tato limpio Por aquí, Rodrigo Muy bien, no tomo postre, me lo estoy tomando Sí, sí, de verdad Por allá, pido cómo va todo Mil puntos Mira, lo hemos transformado comiendo hasta postre Por allá Y un poco de panza A ti si te puedo grabar, güey De eso comemos acá De eso va el hijo al colegio y va de lo nuestro Así que por favor, ¿ah? Anto, aditito para ti, güey, rey Se acaba, se acaba Chocolucuma Chocolucuma Tenemos Chocolate al 72% Pacabo mazónico Lúkuma Aceite de ají amarillo Sal ahumada Y un poquito de alegría Que aprovechen Mañana juega, güey No estoy poniendo huevadas No, no, no Se me ha dicho, ¿sabes qué? Papamisa Un poquito de alegría Un poquito de alegría La última alegría que te grababa Mañana voy a jugar con mucha alegría Aquí, Renato, no sé tú, güey Por aquí todo mi equipo dice que Desde el último que comiste ceviche aquí Vamos, que ganaste No dice el cevichero, ¿cómo lo dice? ¿De que le dio nuestro ceviche? Sí De que comer ceviche te para meter goles, ¿no? No Pero esto a veces de fútbol como yo sé de historia del mundo El MVP Me gusta la cucharita Elegante Abajo está la alegría La alegría es la cosita corgante, ¿no? La fe a la carviente, eso La alegría está, pero Allá abajito se siente, ¿ah? Mira Otra, otra Delicioso, señor Y la cucharita Espectacular, ¿eh? Oro peruano, ¿no? Oro peruano Increíble ¿Cómo estás la copa peruana? Mil puntos Espectacular, ¿ah? Mil gracias Ya saben, si vienen a Galicia También, güey, si yo solo te pago, pues juro Gracias, dice él Ahí está No lo odie, qué buen tipo Si vienen a su casa Es móvil, ¿eh? Es la hueva Es la hueva, ¿eh? Señor, si vienen a vivo, entonces ¿A dónde tienen que venir? A Quero, seguro Pero con entusiasmo Está comiendo, pues amor Está con el bocado en la boca Te voy a tirar el café caliente en toda la cara No, 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 no Bueno, súper chévere la conversación con Renato Tapia Súper rica la comida en Quero Si algún día vienen a Vigo Vengan a probar Quero Comida peruana Gallega Fusión Y me ha encantado hacer este episodio de Amelataba Nos vemos en la siguiente Muchas gracias por estar de otro lado sin ustedes Este sueño sería inviable Y la verdad que Toda esta experiencia Ha sido un sueño Nos vemos en la siguiente Amelataba Soy un alien a la aterriza Tantos idiomas que nunca voy a hablar Quiero estar en la cima del mundo Amelataba 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 Gracias.